Y bienvenidos al Mundo Mágico de Yuridiana. Y bienvenidos al Mundo Mágico de Yuridiana. Bienvenidos todos, bienvenidos a este lugar, más divertido de todos, ya vamos a comenzar. Bienvenidos todos, bienvenidos a este lugar, más divertido de todos, ya vamos a comenzar. Yo subo mis manos, y muevo también mis pies, y doy una vueltecita, y ahora al revés. Y subo mis manos, y muevo también mis pies, y doy una vueltecita, y ahora al revés. Bienvenidos, bienvenidos todos, bienvenidos a este lugar, más divertido de todos, ya vamos a comenzar. Bienvenidos, bienvenidos todos, bienvenidos a este lugar Más divertido de todos, ya vamos a comenzar Hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más del Mundo Mágico de Yuri Diana Bienvenidos todos, ¿cómo estás gallinita? ¿Bien? ¿Te has estado portando bien en casa? ¿Sí? ¿Te estás cuidando? Bueno, pues a todos ustedes niños que están en casita, queremos decirles que los queremos mucho Los extrañamos y que ya pronto estaremos haciendo muchas fiestas para poder divertirnos Recuerden que estamos ya una vez más en el Mundo Mágico de Yuri Diana Junto con los amigos de Presencia Sudeste, les enviamos un saludo cordial para todos ustedes Niños y niñas, porque ahora sabemos gallinita pintadita que nos ven en muchísimos lugares Sí, y nos ven en diferentes colonias y vamos a saludarlos a todos ustedes Por ahí queremos saludar a todos los niños de Las Chuapas, a todos los niños de Coaxa, de Mina, de Agua Dulce, de Nanchital De donde más, de Cosoria, de Acaque y por qué no, también de otros estados Sí, gallinita, porque también nos ven muchos niños en Guadalajara Y también nos ven en el norte del país y por ahí hasta Estados Unidos Así que, bienvenidos todos al Mundo Mágico de Yuri Diana ¡Y comenzamos! Amiguitos, ¿cómo están todos? Soy la gallinita pintadita y estoy contenta de estar el día de hoy saludándoles a todos ustedes Quiero que me platique, ¿qué juegos han estado haciendo en casa? Se están cuidando, se están lavando sus manos Así, con mucha agua, con mucho jamón Y usando gel antibacterial Recuerden que si salimos por causa de fuerza mayor Tenemos que ponernos cubrebocas ¡Sí, amiguito! Tienes que cuidarte mucho Y también quiero felicitar a todos ustedes Porque están cuidando de mamá, de papá, de sus hermanitos, de sus abuelitos Y juntos tú y yo, vamos a ser los grandes héroes ¡Claro! Así que recuerda que los amigos de Presencia Sueste Y el Mundo Mágico de Yuri Diana Les mandan muchos saludos a todos ustedes Soy la gallinita pintadita Y yo los quiero mucho ¡Guau! ¡Qué geniales tips de nuestra gallinita pintadita! ¡Guau! Tú siempre preocupado por los niños y por las niñas, ¿eh? Muy bien Y son muy válidas las indicaciones que está diciendo la gallinita pintadita Porque tienen que lavarse las manitas con agua, con jabón, gel antibacterial Y sobre todo si van a salir ¡Cubrebocas! ¡Sí! Oye, por ahí vemos que hay unas máscaras así grandes Que también con gorrita, ¿no? Y ya puede salir y no hay ningún problema Bueno, pues amigos Queremos enviarles saludos cordiales para todos ustedes Desde las diferentes colonias que por ahí nos están viendo Así que vamos a mandar saludos a la colonia agraria A la colonia Tepito A todo el centro Por ahí al barrio de las flores A donde más en Tancochapa Y a la colonia México ¿Ya dijimos la colonia México? Todavía a la colonia México ¿Y dónde más? Bueno, por ahí vamos a estar mencionando diferentes colonias Queremos enviarles saludos a todos los papis Porque ellos nos ayudan a compartir este video Este programa tan genial para todos los peques Y agradecerles por todas las fotos, los videos Y todos los niños que participan Oye gallinita Y quiero que enviarles un saludo muy especial A nuestras niñas de Cocinando con Aimee y Abril Que estarán ya muy pronto con nosotros Y enviarles saluditos para Aimee y para Abril ¡Saludos cordiales! Y bueno, también a todos A todos los niños que desde casa Aún siguen haciendo tareas Sí, ya pronto va a acabar el ciclo escolar Pero mientras tanto Pues están estudiando en casita Están haciendo sus tareas con mamá Con papá Recuerden niños que ya muy pronto Ya estarán de regreso en la escuela Y podrán ver a sus amigos A sus maestros Y a sus primos Pero recuerden que mientras tanto En su patio Ustedes pueden jugar Muchísimas cosas divertidas ¡Claro! Así como luego más tardecito Nos vas a presentar, ¿verdad? Que pueden jugar y todo eso Así que recuerden amigos Ustedes desde casa Se están cuidando Pero también se están divirtiendo Pero mientras Ahora es el momento De escuchar a los tips De Dianita Dianita nos trae unos tips Muy interesantes Así que no se lo pueden perder Así que vamos a ver A los tips De Dianita Amiguitos Hoy les voy a enseñar Cómo se limpia Su cubrebocas Y sus caretas Esta La lava mi mamá Y esta Yo la lavo yo Con una toallita Lo paso por así Se la limpia Lo todo Tranquilito Así Están Mis 16 años Están En nuestras manos Cada vez Tienes manos Cada vez Tienes manos Cada vez Tienes manos Cada vez Tienes manos Moja Y jabona No olviden Quedas en casa Cuidarse mucho Porque Ya Ya tienen Que todo esto Termine Recuerden La van bien Su caretas Y su cubrebocas Yo tengo Muchos cubrebocas Adiós Guau Dianita Muchas gracias Muy bien Por todos tus tips Tan maravillosos De verdad Que Dianita Tiene un talento Único Por eso Es que tiene Su sección Aquí en este Programa infantil Recuerden que Si tú también Quieres participar Y tienes un talento Así bien bonito Como cantar Como bailar Como por qué no Hacer videos Así De que cause Mucha risa Con muchísimo gusto Aquí en el mundo Mágico de Yuri Dianna Vamos a recibir Todos sus videos Aquí queremos Que todos ustedes Sean las estrellas ¿Verdad Gallinita? Sí Oye Gallinita Quiero preguntarte algo ¿A ti te gustan Las canciones De Disney? ¿Te gustan Las princesas? Sí Bueno A nosotros también Nos gustan muchísimo Y sabemos De que hay Diferentes princesas Y que ya pronto En diferentes programas Vamos a traer De invitadas Aquí Para que ustedes Pueden verlas A todas esas princesas Pero El día de hoy Bueno Pues Una invitada Muy especial Que nos manda Un video muy bonito Y me dice Yuri Fíjate que yo Quiero participar Porque quiero Cantarles A todos los niños Una canción De Disney Y sabes ¿Cuál nos trajo? La de Ya llegaré De la princesa Tiana De la princesa Y el sapo ¿Sí conoces Esa película? ¿Más o menos? Ah mira Ya te la voy a platicar Bueno Pues es una princesa Muy muy bonita Y muy trabajadora Que le gusta también Mucho cantar Y bueno Vamos a ver Entonces Quiero que me acompañen Y el saludo Muy especial A Karen Virginia Gracias hermosa Por tu video Y con mucho gusto Aquí lo vamos a pasar Para que todos los niños Y las niñas Puedan disfrutar De esta canción Que se llama Ya llegaré De la princesa Y el sapo Vamos a ver A Karen Virginia No me voy a desperdiciar Eso no me va Esa lenta realidad Y lo fácil que se nos da Mas yo sé de hecho A donde voy Me acerco un poco más y más Y ya llegaré Y ya llegaré Ya llegaré Piensen aquí que estoy loca Y yo lo sé Y es que mi camino Difícil es Pero nada a mí me detendrá Porque ya llegaré Porque ya llegaré Alguien dijo Que los cuentos Pueden ser realidad Pero aquí de ti Depende Si así sucederá Hay que trabajar duro Cada vez Y lo demás Vendrá después Y dando lo que estoy Habrá un paso Aquí voy Y ya llegaré Ya llegaré Todos querrán visitarnos ya Pero ya llegaré Ya llegaré Hay dificultades siempre Y en todos es igual Pero la montaña llegará a la cima Y ya llegaré Ya llegaré Que llegaré Que llegaré ¡Qué hermosa canción! ¡Wow! ¡Bravo, Karen Virginia! Queremos que muchas niñas desde casa Ustedes ya son unas princesas ¡Claro! Y bueno, pues desde casa Pueden cantar junto con nosotros Y bailar De eso se trata Este programa infantil El Mundo México De Yuri y Diana Junto con los amigos De Presencia Sureste Queremos enviarles Todos los saludos Todas las felicitaciones Recuerda que si cumples años Estás festejando Algo muy especial Con mucho gusto Aparecerán los teléfonos Aquí por donde está la gallinita Los teléfonos Para que ustedes desde casa Nos envíen Todos esos saludos bonitos Y claro Aquí con mucho gusto Los vamos a pasar Y bueno A ver Quiero que me platiques Gallinita ¿Qué has estado haciendo Toda esta semana? ¿Qué pasó? A ver Platícame Mírame ¿No estás haciendo travesuras? No estás saliendo a la calle ¿No verdad? Pero bueno Por ahí Yo sé que va a venir Alguien muy especial A visitarnos Porque un héroe Que es el Capitán América Está muy preocupado Porque quiere saludar A todos los niños Que se encuentran en casa Y mandarles Ese saludo especial Y esas recomendaciones Para todos ustedes Así que Vamos a esperar Nada más un ratito más En lo que llega Y mientras tanto Vamos a seguir enviando Saludos Para todos los niños Y las niñas Que se encuentran en casa Y que nos están viendo En las diferentes colonias Claro Y también decirles A todos ustedes Que aquí los extrañamos mucho Y que pronto 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 Ya estaremos en la calle Jugando en el parque Sí Y claro Haremos una gran fiesta Para que todos ustedes Junto con nosotros Se diviertan A lo grande Y bueno Gallinita ¿Le das chance Al Capitán América Que venga un ratito? Sí ¿Seguro? Pero no te pones triste ¿No? Tú ahorita regresas Ale Pero mientras Vamos a ver Todas estas recomendaciones De nuestro amigo El Capitán América Hola Pásale 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 Corito Corito ¡Eso! Hola ¿Cómo estás? Bien Bien Oye ¿Qué nos vas a decir El día de hoy? Sabemos de que nos tienes Unas recomendaciones Muy muy gratas Para todos los niños Y todos queremos ser un héroe Como tú Pero mi pregunta es ¿Cómo podemos contribuir Para poder ser héroes En este momento? A ver Bueno Antes que nada Deberían de lavarse las manos Como siempre lo hemos dicho Manos Sí Frotándose todo Cubrebocas Si vas a salir El cubrebocas Muy importante Y lo que les quiero decir Es que ya falta Muy muy poco Para que podamos salir A las calles Nada más hay que cuidarnos Un poquito más Para que así Podamos salir libremente A la calle ¡Wow! Yo también quiero contribuir Y ser un gran héroe Como tú Claro que sí Entonces Tú me estás diciendo Que tengo que usar Este cubrebocas Así es Ok Pero voy a colocar Así Y así ¿Verdad? Así es ¡Wow amigos! Bueno Pues esta es una gran enseñanza Y no sé si quieras Darle algún mensaje A los niños Y a las niñas Que te están viendo Pues a los amiguitos Allí en casa Siguen haciendo su tarea Cuídense mucho Cuiden a sus papás A la mamá A sus abuelitos Y a todo su entorno Cuídense mucho Y juntos Ustedes Y yo ¡Seremos unos gran héroes! ¡Seremos unos gran héroes! ¡Seremos unos gran héroes! ¡Seremos unos gran héroes! Y ahora amiguitos Vamos a bailar Este baile de la abejita Caminando hacia adelante Y moviendo la cinturita Este es el baile De la abejita Camina hacia adelante Y mueve la cinturita Este es el baile De la abejita Camina hacia adelante Y mueve la cinturita ¡Y zumba! Y zumba pa'lante Y zumba pa'atrás Y zumba pa'lante Y zumba pa'atrás Y zumba pa'lante Y zumba pa'atrás Ahora media vuelta Y gira y gira sin parar ¡Y zumba! Y zumba pa'lante Y zumba pa'atrás Y zumba pa'lante Y zumba pa'atrás Y zumba pa'lante Y zumba pa'atrás Ahora media vuelta Y gira, gira sin parar Este es el baile De la abejita Camina hacia adelante Y mueve la cinturita Este es el baile De la abejita Camina hacia adelante Y mueve la cinturita ¡Y zumba! Y zumba pa'lante Y zumba pa'atrás Y zumba pa'lante Y zumba pa'atrás Y zumba pa'lante Y zumba pa'atrás Ahora media vuelta Y gira, gira sin parar ¡Y zumba! ¡Y zumba! Un gusto bailar con todos ustedes El baile de la abejita Y bueno, queremos ya avisarles Que pronto tendremos otra canción Para que ustedes se la aprendan ¿Estás contenta? ¡Sí! ¡Wow! Y así que bueno Ya tenemos varias canciones Para que tú desde casita Pues las bailes junto con nosotros Claro, con mucho gusto Para que, bueno, pues ya pronto Cuando nos veamos Haremos esa gran fiesta Y todos vamos a poder bailar ¡Sí! Y queremos enviarles saludos Para todos ustedes Que nos están viendo En este momento Aquí en el Mundo Mágico De Yuri Diana Junto con los amigos De Presencia Sureste Y decirles Que los queremos Muchísimo a todos ustedes Niños y niñas Besitos Mándales besitos Gallinita ¡Eso! Oye gallinita Te platico Fíjate que tenemos A los hermanitos tapatíos ¿Ya los conoces? ¿Sí? Y bueno En esta ocasión Queremos enviarles Muchos saludos A todos ellos Y sobre todo A todos los amiguitos Que nos ven En Guadalajara Y que bueno Ellos están bien contentos Porque les gusta Mucho verte Les gusta mucho participar Y queremos enviarles Un saludo especial Para todos los amiguitos De Guadalajara ¡Claro! Con mucho gusto Para todos ustedes Y así que Acompáñenme A ver ¿Qué nos tienen ahora? Los hermanitos Tapatíos Hola amiguitos Bienvenidos A su sección favorita Las aventuras De los hermanitos Tapatíos Hoy vamos a bailar Zumba En el fantástico programa El Mundo Mágico De Juli y Diana ¡Comenzamos! Y ahora amiguitos Vamos a bailar Y se baile la vejita Caminando hacia adelante Y moviendo la cinturita Este es el baile la vejita Y se baile la vejita Caminando hacia adelante Y no hay de la cinturita ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Y son más para adelante Y son más para atrás Y son más para adelante Y son más para atrás Y son más para adelante Y son más para atrás Ahora me da vuelta Y quiere ir a su parado Y son más para atrás A ver Vamos a conocer a estas dos nenas ¿Quién es la más corajuda? ¿Quién come más de las dos? ¿Quién ama más a Isa y Jonas? ¿Quién es la más ragañona de la casa? Bueno amiguitos Estamos muy contentos Porque esta semana Nos enviaron muchísimos saludos Y de diferentes colonias Claro Y también bueno De diferentes municipios Estamos muy contentos El día de hoy Y vamos a iniciar Con estos saluditos especiales Para todos Y cada uno de ustedes Saludo especial No hay foto Pero mandan saludo Para Kelly Guiden Colín Sánchez De la colonia agraria Así que todos los amigos de la Colonia Agraria, muchísimas gracias por vernos cada semana todos los jueves a las 4 a través de Presencia Sureste y también queremos enviar aquí si hay foto, a las niñas que están en clases por ahí online con el estudio Shahaf de Tali, de Minatitlán Veracruz, que nos mandan estos saludos especiales y me dice la maestra yo quiero que me saludes a mis niñas porque están bien aplicadas desde casa tomando sus clases en línea y el saludo es para Elenita, saludos Elenita, para Jessy, que también aquí está su fotito y para nuestra amiguita Mirel, saludos cordiales para todas las niñas de Minatitlán y vamos con nuestra siguiente hermosa princesa el saludo especial para nuestra nena Dianita Cruz que siempre está con los tips de Dianita y aquí nos mandan su foto y dice yo quiero que me mande saludos y con mucho gusto Dianita aquí está tu saludito y también el saludo especial de nuevo para nuestras nenas Aimee y Abril que nos están viendo en este momento saluditos hermosas y ay guau fíjense que ahorita nos mandan muchísimas felicitaciones y también me dicen bueno yo cumplo años no soy niña pero quiero que me feliciten porque yo veo todos los días tu programa así que felicidades especial para ti hermosa Yumaima que aquí está su foto y ella cumple años esta semana así que felicidades para ti Yumaima de parte de todo el equipo del mundo mágico de Yuliana y presencia sureste y ahora sí vamos con otras pequeñinos que nos mandan fotos con muchísimo gusto ok vamos a enviar el saludo para Abby saludos cordiales Abby también queremos enviar saludo especial para Ansari para Dariana y para Angeli Angeli saludos cordiales para las tres hermosas de la foto y el saludo especial también otra foto grupal y con muchísimo gusto les enviamos el saludo cordial para Jime para Dana para Valerie y para Sofi saludos cordiales hasta donde están eso y también tenemos a un pequeñito de nombre Elian Elian saludos cordiales aquí está tu fotito saludos para ti y también para Zaira y para Tania aquí están las dos en la foto saluditos cordiales para todos ustedes y también otra foto grupal wow para Vanessa Anaí y Regina el saludo cordial para todos ustedes y bueno todos dicen que son primos toda la familia nos está viendo así que el saludo cordial para todos ustedes primitos y claro porque no también a los niños tapatíos y también nos mandan la fotito para Romina para Analia y para Patricio el saludo especial para todos ustedes y demás personas que nos están viendo todos quienes están festejando algo especial cumplen años o quieren saludar claro con muchísimo gusto en los teléfonos que aparecen aquí ustedes nos pueden enviar la foto y en el siguiente programa nosotros con mucho gusto pasaremos su saludo así que estos son los saluditos de la semana wow amiguitos gracias muchas gracias a todos ustedes por vernos en este maravilloso programa recuerden que la gallinita pintadita el mundo mágico de Yulidiana los amigos de Presencia Sureste les desean lo mejor esta semana hagan mucho caso cuídense mucho quédense en casita niños quédense en casita y recuerden que muy pronto ya nos veremos de nuevo así que hasta el próximo programa muchas gracias gallinita diles adiós y nos despedimos con esta canción soy una taza una tetera una cuchara un cucharón un plato hondo un plato llano un cuchillito un tenedor soy un salero azucarero la batidora y lo y exprés chuchu de nuevo